Muy lindo, muy agradecido primeramente con Dios, con la alcaldesa y todo lo que le rodean, porque de verdad esto es una buena diversión para el niño. ¿Cómo? No me voy a sentir feliz y alegre, pues, porque esto es una gran bendición. Yo le agradezco en nombre de toda la comunidad por todo lo que han hecho con estos niños. Iniciamos con Travesía, con Bajamar y aquí en La Sabana, estamos mandando a los de los niños de La Sabana y aquí en Brisa se les está entregando. Es que ver esta carita alegre en estos niños, qué felicidad la de uno, y es una bendición del Señor, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.